en ella. El equipo va a hacer un crédito por el precio por el que lo compramos, que fue de 51.000, así que eso se va a salir de los libros. Ahora lo estamos vendiendo, y luego tenemos que deshacernos de la depreciación acumulada relacionada con el equipo. Así que recuerden, el equipo estaba allí a 51, y luego lo habíamos depreciado con el tiempo. Así que eso es lo que bajó con el tiempo. Esa depreciación relacionada, que es una cuenta de activos contra, tiene un saldo acreedor, tenemos que hacer que baje. Así que vamos a debitar la depreciación acumulada. Y de nuevo, en la vida real, veríamos esta entrada en el diario, porque estaría en nuestros registros, y serían 22,850, y luego tendríamos una diferencia. En este caso, los débitos ahora suman los 48,9, y los créditos ganan. Por lo tanto, vamos a necesitar otro débito. ¿Cuál será ese débito? Si destacamos todo esto, va a ser el 2001 en el que voy a usar nuestra fórmula de enchufe para hacerlo. La fórmula del tapón es menos S, U, M, de estas celdas, y esa será la 2,1. Así que ahora, si resalto los débitos, sumo 51 y el crédito 51 suman. Todos ellos suman 0. Los débitos son iguales a los créditos. ¿Cuál será? Bueno, es una pérdida, porque lo vendimos por 26, tenía un valor contable de 28, perdimos 2001 en la venta, así que va a ser una pérdida en la venta. Así que esa es nuestra entrada en el diario. Ahora vamos a pensar, bueno, ¿cómo puede ayudarnos esa entrada de diario para nuestro estado de flujo de efectivo aquí? O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo sabemos. Sabemos que la depreciación tiene que cambiar. Así que sabemos que vamos a afectar la depreciación, ¿y qué va a pasar con la depreciación? Bueno, eso va a tener que ser así de afectado por este 22,8. Así que vamos a decir que esto va a ser igual a 22,8. La depreciación tiene que subir por eso. Eso ya lo sabemos, porque esa es la cantidad que está en la cuenta de resultados. Así que sé que la depreciación tiene que subir para el 22,8. Eso fue lo que inició todo esto, y eso lo eleva a 38,6. Eso se relaciona con la cuenta de resultados. Eso se relaciona con el estado de resultados, pero, por supuesto, desequilibra el resto de nuestros números aquí. Así que ahora estamos desequilibrados. Así que ahora vamos a tener que averiguar qué más se va a haber afectado en esto para permitirnos básicamente ajustar la depreciación a lo que tiene que ser. Así que lo que voy a hacer es resaltar estos a medida que avanzamos. Encontramos un hogar para esta parte de la entrada del diario, y veamos si podemos encontrar un hogar para el resto de la parte de la entrada del diario. Lo tenemos. Tenemos efectivo afectado aquí. Recibimos dinero en efectivo. Y nos vamos a preguntar, bueno, va a ser así. ¿Qué tipo de actividad va a ser? Y la respuesta es que recibimos efectivo por la venta del equipo, y sabemos que el equipo, al igual que cuando pagamos por el equipo, va a estar convenientemente en este punto azul que dejamos para los flujos de efectivo de las actividades de inversión. Así que esta va a ser una inversión que vendimos. Por lo tanto, vamos a tener un aumento en el flujo de caja de las actividades de inversión. Así que vamos a tener un gato recibir dinero en efectivo de la venta de equipos. Vamos a ponerlo ahí mismo. Voy a copiar eso y voy a ponerlo en una especie de estado de equilibrio aquí, y hacer clic derecho y pegar ese 123 y así estamos encontrando un hogar para esta entrada de diario, y en nuestro estado de flujo de efectivo, básicamente. Y esto va a ser igual a este débito en efectivo. Vamos a encontrar un hogar para esto, hacer que sea verde, y vamos a poner eso aquí en nuestra inversión. Recibimos dinero en efectivo de esta inversión. Estamos aquí abajo en H16 iguales. Vamos a apuntar a eso. Lo siento. Lo voy a poner en la columna de ajustes, no en ese comentario. Diga esto igual y señale aquello. 2650 y ahí tenemos esto. Así que, de nuevo, si miramos aquí abajo, todavía estamos en equilibrio. Todavía no estamos en equilibrio. Aquí, tenemos que encontrar un hogar para esas otras dos áreas. Entonces tenemos el equipo. Así que echemos un vistazo al equipo. 51. ¿Dónde vamos a poner el equipo en nuestro estado de flujo de caja? Sabemos que el equipo está en el balance general, y observamos la diferencia entre los equipos. Así que aquí está la diferencia. ¿Dónde pusimos eso en nuestro estado de flujo de efectivo? Podemos ver que está justo aquí. Ahora, cuando pensamos en, bueno, ¿qué pasó? Estamos asumiendo, supusimos que se pagó en efectivo por la compra de equipos, porque los equipos aumentaron en su conjunto. Ahora, obviamente, de nuevo, en la vida real, miraríamos el libro mayor y diríamos, bueno, ¿qué otra actividad hay ahí? Pero aparte de que subió, estábamos asumiendo por una sola compra, pero podría haber más compras allí, e incluido dentro de esa área no solo la compra, sino esta venta, por lo que vendimos algo, y también compramos algo por más que esto. Así que esto, este dinero, pagó el equipo. Debería ser más alto. Pagamos por algo. Si nos fijamos en la G, si miramos en la GL, vamos a ver que hay algo que compramos que era, era más que eso. Y bajó en este número. Y si miramos nuestra información aquí, podríamos ver si nos dieron más información sobre eso. Así que vendimos equipos, compramos equipos. Y aquí está, compramos equipos para 113 a 50. De modo que esa compra tiene que ser de 115 a 50 si pagamos al contado por ella. Y dice que lo hicimos. Pagamos todo al contado por él. Eso significa que este número tiene que subir en la dirección negativa. Tiene que ser una disminución mayor, y por lo tanto vamos a repasar. Eso es lo que vamos a publicar en este artículo. Así que esta cuenta de equipo que vamos a publicar aquí, la vamos a llamar pago en efectivo por la compra de equipo. Ese va a ser este, este número negativo, y voy a ponerlo en nuestro estado de flujo en la sección de ajustes. Vamos a ponerlo aquí mismo, y voy a decir que esto es igual a 51, y eso hace que esto sea un poco demasiado grande para las celdas menos. Bien, eso significa que esto va a subir a 113, y si miramos aquí, vamos a decir que ahora coincide con nuestros datos de aquí, diciendo que es el costo de 113 de ese equipo. Bien, eso ya lo tenemos. Solo tenemos una pieza más. Todavía estamos desequilibrados para el 2001, así que, por supuesto, esa es la ganancia o la pérdida. Entonces, ganancia, ganancia o pérdida en nuestra entrada de diario, ¿dónde va eso en nuestros estados financieros? Y recuerde que la pérdida, cuando registramos la pérdida, se incluyó en la utilidad neta. Sin embargo, no queremos volver a poner esa información allí. Cualquier efectivo relacionado con las actividades de inversión, o cualquier efectivo relacionado con el equipo debe estar en las actividades de inversión. Por lo tanto, la pérdida redujo la utilidad neta, y no queremos tenerla en las actividades operativas en el área de utilidad neta. Por lo tanto, vamos a retirarla. Y voy a decir que esto es igual a 51, y eso hace que esto sea un poco demasiado grande para las celdas menos. Bien, eso significa que esto va a subir a 113, y si miramos aquí, vamos a decir que ahora coincide con nuestros datos de aquí, diciendo que es el costo de 113 de ese equipo. Bien, eso ya lo tenemos. Solo tenemos una pieza más. Todavía estamos desequilibrados para el 2001, así que, por supuesto, esa es la ganancia o la pérdida. Entonces, ganancia, ganancia o pérdida en nuestra entrada de diario, ¿dónde va eso en nuestros estados financieros? Y recuerde que la pérdida, cuando registramos la pérdida, se incluyó en la utilidad neta. Sin embargo, no queremos volver a poner esa información allí. Cualquier efectivo relacionado con las actividades de inversión, o cualquier efectivo relacionado con el equipo debe estar en las actividades de inversión. Por lo tanto, la pérdida redujo la utilidad neta, y no queremos tenerla en las actividades operativas en el área de utilidad neta, por lo tanto, vamos a retirarla. Así que ahí es donde va a ir esto, y ese es este pequeño lugar conveniente justo allí. Ahí es donde va a ir, y vamos a llamar a eso pérdida. Estoy en oferta. Y ahí es donde va a ir ese último punto. Ahí es donde básicamente está el débito. En este caso, vamos a aumentar el ingreso neto, porque esa pérdida redujo el ingreso neto. Vamos a volver a sacarlo a colación. Así que vamos a copiar eso, vamos a ponerlo aquí, pegar los 123, y eso va a ser de este número. Ahora, fíjate que ese proceso, si lo hacíamos sobre la marcha, y no comprobábamos que estábamos en equilibrio y todo eso, fácilmente podríamos desequilibrarnos tratando de descifrar, ya sabes, ese tipo de proceso. Pero en este caso, ahora podemos ver que la depreciación ahora coincide. Así que estamos bien. Así que voy a tomar esto, voy a resaltar lo de la ONU, voy a hacer que esto vuelva a ser azul. ¿Era azul, verdad? Y pasemos a nuestra siguiente cuenta amarilla aquí. Así que ahora podemos ver que fuimos al contado pagado por la compra del equipo. Tenga en cuenta que ya ajustamos eso, lo que significa que lo ajustamos básicamente por el costo del equipo ahora, en función del ajuste que acabamos de tener. Ahora vamos a volver atrás y ver si financiamos parte de eso. Compramos equipos por 113, 250, eso es cierto. Ahora solo tenemos que ver si eso se financió o no. Podríamos tener un préstamo sobre eso. Así que queremos mirar esa entrada del diario, y ver si pagamos todo en efectivo por eso, o si algo de eso fue financiado, nuevamente, probablemente miraríamos el libro mayor en la vida real. Aquí vamos a ver nuestro conjunto de datos que generalmente nos dan, y este tipo de problemas. Así que compramos equipo por el costo de 311, 13, 250, pero solo pagamos 43, a 50 en efectivo. Entonces, cuando pensamos en un estado de flujo de efectivo, pagamos 43 a 50, el resto es parte de esa nota a largo plazo. Así que tenemos una nota a largo plazo de los 70.000, por lo que vamos a necesitar poner esa información en nuestro estado de flujo de alguna manera. Primero voy a pensar en la entrada del diario, y luego pensaré en dónde deberían ir cuando compramos el equipo. Luego, en este caso, compramos más equipos. Y, por supuesto, el equipo quedó en los libros. Bueno, podríamos pensar en el uso de gatos. ¿Efectivo afectado? Sí, el efectivo se ve afectado. Vamos a acreditar en efectivo, y eso va a ser para el 43 al 50. ¿Qué compramos? Compramos equipo. Así que el equipo es un activo, va a subir con un débito. Y debe haber subido con 113,250, fíjate en eso. De nuevo, esto ya sucedió. Esto está en los libros que veríamos esta entrada de diario en nuestros libros. Y luego la diferencia va a ser un pagaré a largo plazo. Esta es la parte que financiamos que va a ser la suma negativa que financiamos, los 70.000. Así que ahora tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestros ajustes para arreglar nuestras cuentas aquí? Sabemos que esta cuenta de aquí, este número tiene que bajar a lo que nosotros. De hecho pagó, que fueron 43,250, por lo que vamos a tener dinero en efectivo para la compra de equipos. Van a ser los 70.000. Pueden pensar en eso básicamente como el neto de estos dos sumando los 70.000, y eso va a ajustar este número aquí, este 113,250. Así que recuerden, comenzamos en el 62 al 50. Lo ajustamos en 51. Ahora lo vamos a ajustar en ese 70. Este era el precio de compra, pero no lo pagamos en efectivo. Así que voy a hacer doble clic en eso, ir hasta el final, más poner esos 70 en él, y eso lo reducirá a los 43,250, que es la cantidad de efectivo que realmente pagamos por esta transacción. Así que ahora básicamente arreglamos esta cuenta. Hemos revisado. Hemos visto que el dinero que se paga para comprar el equipo es en realidad de 43 a 50. Ahora hemos ajustado eso. Lo hemos hecho de manera sistemática para que podamos volver a estar en equilibrio aquí. Y fíjate, si hacemos este proceso y tenemos que preguntarle a alguien y decir, ya sabes, estoy un poco atrapado en este proceso, podríamos decir, hey, estoy atrapado en este proceso. Estoy en equilibrio. Atrapado en este proceso. Veo la entrada del diario, ya sabes, ¿a dónde vamos desde aquí? Podríamos ser lo más específicos posible cuando estemos trabajando en estas cosas. Bien, tenemos una cuenta más aquí. Vamos a verificarlos y echar un vistazo a nuestros últimos datos. Tenemos 47,5 en el pago en efectivo a largo plazo. Tenga en cuenta que veamos si podemos verificar esa información, y luego revisemos cualquier otro dato que el problema pueda darnos para ver si hay otras cosas que hemos pasado por alto aquí. Así que tenemos el equipo vendido. Así que hemos tenido en cuenta esa entrada en el diario. Tenemos la compra aquí, el equipo comprado. Hemos echado un vistazo a eso. Teníamos el préstamo a corto plazo prestado del banco. Entonces, si verificamos que el préstamo a corto plazo, pedimos prestado 5,000 al banco en efectivo. Así que ahí está ese 5,000 que parece correcto aquí. Luego vemos que la siguiente información que nos dieron se paga para reducir la deuda a largo plazo. Así que pagamos en efectivo para reducir la deuda a largo plazo. Por lo tanto, eso debería estar en el estado de flujo de efectivo en el financiamiento. Entonces, aquí está el efectivo pagado en deuda a largo plazo que 47,5. Así que parece que ese es el número correcto. Por lo tanto, hemos verificado este artículo. Así que vamos a decir que ese es nuestro último artículo amarillo. Parece que es correcto de acuerdo con la información adicional que tenemos aquí. 47,5 dividendos declarados de 53,6. Esos son los dividendos que pagamos. Por lo tanto, deberíamos tener 53,6 en las actividades de financiamiento. Y miramos aquí abajo. Tenemos los 53,6 en las actividades de financiamiento. Así que ahora este es básicamente nuestro número final. El 123,450 ahora se relaciona con la parte final del efectivo 123,450 que es lo que estaría en el balance. Y si oculto estas dos columnas, voy a poner el cursor en el resaltado. Voy a poner mi posavasos onstar. H. Voy a resaltar a J. Luego soltar a la derecha, hacer clic y ocultar. Entonces, este es básicamente nuestro estado de flujo de caja. Este es nuestro estado de flujo de efectivo ajustado, nuestros números finales. Aquí tenemos los ingresos netos. Tenemos flujo de caja de las actividades operativas, flujos de caja de las actividades de inversión, flujos de caja de las actividades de financiación. Este sería el cambio en efectivo, y tenemos que comenzar en efectivo, y luego este será el efectivo final del año.